Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de la nueva serie en Scorch G Art de Nexus y los Arqueanos en ARC por supuesto, que no se me ha olvidado decirlo antes y en el día de hoy vamos a referirnos a un suceso que ha pasado y que ha sido un poco raro pero ha dado también bastantes momentos de risa y es que los Arqueanos ya tienen nueva base y pues da lugar a situaciones cómicas que mejor que lo veamos, vamos allá Si no lo colocáis en el aceite y las cosas estas, tío, ¿cómo pensáis que esto se va a mantener, tío? Nixon, se me cayó esto, me lo junta ahora, porfa Joder amigo, tío Esto que vea Ay dios, bueno, después de eso, Ruperto, no puedes hacer esto después que estoy enseñando la casa, hijo mío Pero me tienen a mí trabajando como un esclavo, bueno, dejo todo tirado acá y no Que se pudra Voy a reventar la base No, tres horas quedándome allá como estúpido Pero no lo tire aquí, medio de Nexus, ¿eh? No, ¿qué haces? ¿Nexus? No, 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 ya empezó ¿Qué haces? Paradlo, paradlo, paradlo A ver, pequeño inciso El orden en una base es muy importante Para eso se hacen un montón de armarios Y cada cosa tiene que ir en su lugar Porque si no, luego te pones a buscar lo que necesitas en cada momento Y es un absoluto caos Entonces yo entiendo al jefecito O sea, el jefecito es un magnético del orden Pero es que hay que serlo en Ark Y cuando sus compañeros dejan cosas desordenadas O directamente se las dan a él o las dejan tiradas para que las ordene él Pues siento un poco mal Además coincidió con el momento que estaba enseñando la base Ya que fuera de cámaras Pues se había tirado, como él dice Cuatro horas Construyendo la base Y era el momento de enseñarlo Evidentemente le rompieron todo el mood Hay que entenderlo Y dice, pues nada Pues tiro la base A la ya, me da todo igual Y empieza a recoger Que los puede volver a poner, evidentemente ¡Parádlo! No, no, no ¡Ey, ey, 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 pequeña! Pequeña, no hagas eso ¡Paradlo, paradlo! ¡Que está loco, que está loco! Lo expulsamos Déjelo explicar la base, mae ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ya, chico? Eso es quieto Pequeña, pequeña, pequeña ¿No me parece que no lo conoces? Pequeña, no hagas eso Pequeña Pero para, si no, deje nada malo todavía de la base Me da igual Me da igual Ha quitado cimientos que no conllevaban Que cualquier cosa se pudiera romper O sea, no es tonto el jefesito No es tonto Es que ya la quiero destruir Ya la quiero destruir la base Ya no quiero bases Tranquilo, tranquilo Tranquila, tranquila, pequeña No digas eso Hasta la punta del bravo, tío Llevo Ayer me tiré 4 horas haciendo la maldita base Y ni enseñarla 5 minutos puedo, coño Porque ella puede Estos son unos soplapiches No, bobo Que eso es típica escena de familia disfuncional ¿Qué piensas? Familia disfuncional Que en todas las tribus Hay momentos que pasa esto Que cada uno va a su rollo Uno quiere hacer una cosa Otro quiere hacer otra cosa Pero al final Llegan todos a buena elite Y buen puerto Que vago Si puse todo lo que trae Tenía que poner retrasado Continúo el exos Perdón por la Interrupción Ya, he tirado un montón de cosas Las lámparas Te juro que la voy a tirar La base abajo Pero échalo a él Échalo a él Te lo juro por Jesús Que tiro la base abajo Me la suda Jesús, cálmese Tranquilo Ya he ordenado todo ¿Cómo se debe? ¿Qué tonterías? Me tenéis harto Me tenéis harto Pero por qué dice Me tenéis Diga solo Ruperto Y ahora por qué ¿Por qué no cuadra La parte de arriba ahora, tío? Porque faltan las paredes Porque al lado La ha quitado No, porque has puesto la Vale, luego la ponemos A ver Bueno, Ruperto ¿Qué opinas? Ololol No, pero por qué Te he preguntado ¿Qué opinas? ¿Por qué te ríes? No, no Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Está muy bonita Pero Pero está bien Que tengas pero Está bien que tengas pero No, no, no Está Yo quiero dejar algo Quiero dejar algo en arqueano Para que ustedes vean Me gusta la casa Me parece muy bonita La verdad Y muy bien ubicada Y todo Las cosas Pero es que necesito dejar esto Vos sabés que yo siempre Algún chiste tengo que hacer Cuidado por arqueanos Y me retiro Y me retiro Ahí, ahí, ahí Alolololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Mmm… A ver, eh… Eh, pero no, me gusta, me gusta. A ver, sí. 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 Sí, 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 sí. ¿Pero y? Sí, pero ¿y? A ver, sí. Prede, sí, coma, está bien. O sea, es verdad. No, pero me gusta mucho. Es verdad, la forma es muy parecida, es cierto. A ver, es evidente, no hay que… Tampoco hay que ser tampoco aquí, ¿sabes? Eh, Einstein para saber que la forma es igual, pero bueno, está bien, está bien. Me la banco la broma, me la banco. No, no, pero muy bien, muy bien ordenado, me gusta, me gusta muy bonita, muy bonita. Gracias, Roperto, gracias, amigo Roperto. Eh, Laxus, a ver, dime. Eh, no, no, no. Simplemente vine, puede ver esta imagen en Arkeano y… No sé, la verdad es que me parece una falta de respeto. Nah, a mí me da igual. Nah, nah, pero es un chiste nomás, pero… No, a mí me da igual, me parece. O sea, me he reído, me he reído, está bien. Yo lo echaría de la tribu, eh. Ah, y usted callese, pesado. Ya no tiene opinión. ¡Atsuki! Bueno, la base está chula, está bonita. A mí me falta altura, tenía que ser más altura, o sea, para que se equipare a la tercera pistola de Mejillón, tres pistolas, ¿no? Pero, pero está chula, está bien, está bien, es suturada, de un primer vistazo ya ves todo, y está bien, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? Dejadme vuestra opinión en la cajita de comentarios, un buen like que siempre ayuda, suscribirse si no lo estáis, no olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.